El tema es que uno se pregunta, yo soy el único que se da cuenta, loco. Pichon, les hablé hace 6, 7 años. Cuando tú estás en capacidad de crear las leyes, el reglamento, la constitución, de una moneda digital, que no sea la moneda fiat, digital, no solamente vas a estar en capacidad de organizar la vida de terceras personas, sino que, peor aún, más importante, más trascendente, es que vas a estar en capacidad de crear los códigos de ética, los principios morales y los valores de la comunidad a la que te diriges. Eso es el Bitcoin. El Bitcoin no nace, escúcheme bien lo que les voy a decir, con la aspiración de facilitar la circulación de la moneda y de facilitar las transacciones comerciales entre los individuos pertenecientes a los 8.1 billones de habitantes del planeta Tierra. No ese es el objetivo. El objetivo es el de hacerte rico, loco. Ah, tú eres un inversor. Qué bonito, ¿no? Sí, a mí también me queda muy bonito el título, ¿no? Investment Corporation. Linda oficina, ¿no? Mira, da la playa, ¿eh? Qué bonito. No, loco. Está buscando hacerte rico. A ti te chupa un huevo las necesidades de la comunidad. Eso a ti no te importa, loco. Lo que quieres es hacerte rico. Pero, ¿cómo te haces rico? Ajá. A partir de un reglamento. A partir de una constitución. Porque, más adelante, cuando sea el Bitcoin, la moneda de cambio, de uso cotidiano, ¿qué cosa crees tú que van a ser los que estén arriba? Los que ya tengan esa riqueza de haber invertido en el 2008, 2009, 2010, 2011, y que cada Bitcoin que compraron hoy vale 250.000 veces más. Y tú que llegaste tarde, ¿en qué te conviertes? Agárrense de las... Porque yo me doy cuenta y ustedes no se dan cuenta. Ahí está el problema, loco. Ahí está el problema. ¿Por qué me doy cuenta yo? ¿No te das cuenta, loco? Ojo, yo no tengo nada que reclamar. A mí me veas de la puta madre. Yo tengo una vida excepcional. Soberbia. Superb se dice en inglés. Salvando el tema de mi mujer, por supuesto, ¿no? Yo no tendría que reclamar. Pero no soy imbécil. Me doy cuenta de las cosas. ¿Por qué hablas del reglamento, Miguel? ¿Por qué hablas de la constitución? ¿Por qué hablas de los principios? ¿Por qué hablas de los valores? ¿Por qué hablas de la ética? ¿Sabes por qué, loco? Porque hay un creador del universo. Hay un creador del universo. que no te creó con el propósito de que generaras esclavos. Sacó al pueblo judío de Egipto. que no estuvo 40 años en el desierto, bajo la batuta de Moisés. El que le entienda. Y los liberó. Y los entregó a la tierra de Canán. Ahí, ahí, ahí. Donde está en este momento el pleito entre el Estado de Israel y toda la plétora de países que lo rodean. El que le entiende. El objetivo no fue que termines siendo esclavos, porque tú hoy apuestas por el Bitcoin, porque te quieres hacer rico. Ay, qué rico, me quiero comer, me quiero comer todo. Ese chanchito, ¿no? Qué rico ese chanchito. Ajá. Ah, picarón, ¿no? Ah, qué rico. Ahí babeas, ¿no? Babeas. Chupa un huevo el resto de la gente. Me quiero hacer rico. Me quiero hacer rico. Ese es mi objetivo, hacerme rico. Qué mierda el resto de la gente. Me quiero hacer rico. Por eso me gusta el Bitcoin. Porque me quiero hacer rico. Pero mañana. Toda la gente entusiasmada del Bitcoin, que hoy se entusiasma, van a ser esclavos. Porque el Bitcoin lo único que va a generar es esclavitud. Porque los que estén arriba, ahí en la punta del cielo, esos son los que van a dominar. ¿Y qué cosa es lo que van a crear? Cuando tú estás arriba, ¿qué creas? ¿Qué cosa creas? ¿Qué cosa creas? Si tú estás arriba, ¿qué es lo que creas? ¿Necesitas un punto de qué? De apoyatura. ¿Para qué? Para dominar. Para dominar. Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, la diligencia de dominar y multiplicarnos. Pero no de dominarnos entre nosotros. ¿Dominar qué? La naturaleza. Pero el Bitcoin lo que busca es que el ser humano domine a su comunidad. ¿A partir de qué? A partir de la riqueza. Pero la riqueza viene adherida de una ¿qué? De una constitución que genera ¿qué? Valores, principios, morales y ética. El que lea, entienda. ¿En qué parte de la cadena vas a estar? Te quieres hacer rico, ¿no? Te quieres hacer rico. Claro que sí, me parece muy bien. Pero di la verdad cuando te pregunten. Di la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no. Es que yo quiero que se puedan generar plantas de agua en el África. Le chupo un huevo. Bien, bien qué, bien qué, bien qué. Bien redondo, loco. Redondito. Yo soy Miguel Solvich, for ya.